Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Los invito a participar, al menos desde sus casas, en el próximo Banquete del Millón. Necesitamos la colaboración de todos. Ayúdenos con algo, aunque sea solo con 5 mil pesos y, por supuesto, orándole al Señor. Ojalá tuviéramos la participación de un millón de colombianos en esa cena de amor fraternal y de solidaridad. Somos hijos de Dios y, siendo generosos, mostramos que somos de buen género, de buena familia. Los invito a todos ustedes, a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, a nuestros alumnos, a nuestros amigos. Tiendo la mano ante todos ustedes y espero no me la dejarán vacía. Necesitamos ayudar un millón de colombianos a millones de venezolanos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. Gracias. Gracias.